en un coche moro muerto cúbrete porque acá te van a disparar bueno buena Quimbo cuantos quedan? pues tengo una aqui en en donde? en cobro? si tu que estas arriba de cobro? en el tejado? estoy curando tio, yo creo que me van a subir ya yo estoy llegando todavía tardo un poco tengo a dos aqui en el coche que coche? en un coche a su en la montaña quedan esos dos y el de cobro, no? queda uno en cobro o dos ruseo cobro, ruseo cobro, saco, no tengo otra opción, no tengo otra opción me persiguen por detrás dos porque yo les voy a llegar por la espalda no puedo quedarme ya mas en el tiempo en el bosque vale estoy en la planta de abajo cobro, no subo escalera pero estoy aqui vale tengo dos en cobro eh? si creo que estan tocado y otro dos en el bosque ah tio me ha matado tio te has subido? si tio en que planta estabas tu mismo? la ultima bro hay dos en el bosque en un seado azul y dos en cobro rio vale estoy llegando yo eh? pero ahi vamos a hacer mas bien poco ya vale echo yo mucho, echo yo mucho tio o les intento darte tiros si me he peleado con tres en el bosque que mas quieres que haga bro? se estan moviendo aqui arriba si porque ahora me van a ver llegar te puedo decir ahora mismo que se estan curando te digo ya creo, no se pues si es que te he dicho desde el principio que te iban ido yo tio tio que te has querido quedar porque tenemos que morir todos por ti? si te estas quejando o que te has dicho que has hecho demasiado pero aqui y que tiene que ver? veo a los de la montaña eh? los de la montaña siguen o vete tio si quieres y me da igual muerto yo me disparan me han dejado inconsciente tio joder había mas gente aqui tio en este lado me rematan tio sin poder hacer nada ah que asco tio hay hay dos en el coche azul en el monte y en la parte viniendo de ti hay dos tio mas al lado de un coche que perras tio es malisimo no podia ni majarme en el coche muerto uno muerto uno venga con el coche y me ha empezado a tumbar dos tiros silencio silencio coño en el almaceno chalo jose me la 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 Vale, llevo 3, me quedan 2 En almacena había 2 más Yo me voy chavales Reaparezco y me voy Estaban subiendo 3 y me he matado a los 2 Si, yo he matado a 3 aquí y llevo 1 y llevo 4 ya Yo, yo he matado 2 o 3, no se Yo ni me he bajado del coche Son malísimos, tío, por eso te digo Claro que son malísimos, pero son 10, cabrón, son 10 10, son 10, 10, 1 y 0, 10 Bro, llevo 4, 4 y me quedan 2 Vos mataste 2, Kimbo No te quedan más de 2, eh No, me quedan 2 Mataste a los de almacén Maté a 4, sí, me quedan los 2 de almacén, nada más No, y el coche azul de la montaña Esos dos están aquí Mira, ya rentable no le ha salido darme el alto No puedo ir a sudarlo Me mató el último Tire uno y me cruzaron los 2 a la vez Bueno, pues ya sabes Rentable no le ha salido a atracarme No le ha salido a la vez No, tremos siquiera Después de la montaña No le ha salido a la cara